En Acapulco, Guerrero fue borrado un mural con los rostros de 52 personas desaparecidas en esa entidad. La obra fue realizada por el artista Alexis Godínez con la finalidad de visibilizar las desapariciones que han ocurrido en la última década. Esto ha indignado a la comunidad. Los habitantes exigen que se restaure el mural. El Ayuntamiento del Puerto y el Gobierno del Estado niegan haber sido los responsables de este hecho. Nos vuelven a desaparecer a nuestros desaparecidos prácticamente. Fue una labor muy titánica para nosotros. Seis años queriendo pintar ese mural. Lo logramos después de seis años y desgraciadamente duró dos meses. Nos los borran, pero bueno, hay que seguir adelante. Vamos a volver a pintar el mural. Gracias por ver el video.